Música No estoy muerto, loco No sé, estoy en el comienzo, que ahorita tengo una niñueleta o así, estoy en el comienzo Ok, vamos allá, empezamos esta serie, estoy aquí en Grill Helps O no, ahora, bota el coco, bota el coco, bota el coco, bota Reconectar No Construir No sé por qué se estrujo Oh, está bien Cerrado, a ver, dentro El reloj Está todo, todo a tope Vamos cogiendo ramas, palos, lo que sea Aquí tenemos palitos Aquí hay lianas, ok, vamos cogiendo lianas Acá hay más lianas Y muchas más lianas Y más en serio O a los flacuants Estos servan las lianas Hay dos cocos ahí arriba Wow Hay una piedra para botar cocos No ¿Se da? A ver Reconectado Con... Con... Era con... ¿Cómo nos habla piedras? Con H, creo No Bueno, no nos habla con H Bueno, tengo piedras Tengo dos piedritas Creo que eso me puedo servir Para hacerme... Algo de... Mmm... Fabricar Fabricar Ok Fabrico Tengo una lanza, ok Un cuchillo Una... Vengo Venga, si venga, se lo que quiera Porque tengo un... 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 Un cuchillito Wow, no veo nada ¿Qué está aquí? ¿Qué no va a pasar? Ok Palos, palos, palos Aquí hay un palo Ok, más palitos ¿Lianas? Claro que sí ¿Aquí hay algo? No, aquí hay setas Coge las setas Coge setas Todas las setas, cógete Ok, más palos Puedo fabricar algo ¿Cierto? ¿Cómo está? Fabricar Fabricar Acá Y... No hay más cosas acá Fabricar Un hacha Ok, tengo un hacha Excelente A ver A ver si no hay cosas por el suelo Quiero más piedras para hacerme una lanza Más cositas épicas Bueno, no hay más No hay más piedras aquí un poco Sí, hay un poco La ropa aquí A ver aquí No, no, no No, acá tengo que venir Quiero beber algo Beber Reconectar No Ok Y ahí hay un jabalí de esos Bueno, te necesito piedras 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 aquí ya está Recolectar Ah, no están acá Esto, acá Acá Fabricar Fabricar Y Una me guardo Ok, ya Esto es una rama larga Una rama larga, larga, larga Por ahí no Este tronco no Oh, aquí no se apoya esto Recolectar Ok, ya tengo Pongo esa marcha a la clampa Ok, ya tengo Pongo esa marcha a la clampa Palos, palos, palos Unos palitos Unos palos, palos Muchos palitos Y ya más Y ya esto Debo estar lleno de rampas Aquí está este campamento Que encontramos en el directo Y como se reinició el mapa En teoría Porque no tengo lugar donde guardar Voy a caer esta cacerola Cojo La guchara de palo Me la llevo Cojo el carbón Los chips Me los llevo A ver Voy a poner acá abajo El La cacerola Esa cosa que se Coge agua Hasta la Aquí Aquí, ok Aquí voy a ir dando agua Poco a poco Y antes que me encuentre Con esos salvajes Que me vienen a matar como loco Voy a hacer un campamento pequeño Todo loco A ver, cojo el C Cuaderno Este Acá está Esto Refugio pequeño Para hacer esto Corta las plantas Voy a poner ahí Voy a cortar las plantas mejor No Seguirá Un Seguirá C Qué susto esa planta, me dio susto A ver, acá, acá, acá Corte esa planta entonces No sé Corte esa planta A ver, voy a traer el refugio con Sam A ver Corte esa planta Corte 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 Ese Ese es cencito. Ese es un bambú, un bambú. Un bambú. Eso no puedo romper todo. No lo puedo romper esa. Eh, no encuentro más ramas largas, entonces voy a rotar otro árbol. Otra rama larga. Otra rama larga. Falta uno. Falta una más. ¿Esto es palmera? Ah, no. ¿Esto es hormiguero? No, me dejo de ahí. Debe estar el árbol de aquí. Debe estar el árbol de aquí. Está bien. A ver. ¿Cuál era esa rama aquí? A ver, pues. ¿Debe haber la rama larga? No. 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 Tengo mas ramas Y esa esta La de ahí es esta misma Si claro Gracias La de ahí es la La de ahí es la La de ahí es la Una ramas largas serio Eh no encuentro más No caigo, pero esto es A ver por donde caigo Vamos a ver por acá recto Proma larga Proma larga A ver voy a hacer una fogata Que va a ser de acá arriba Ve Ah esa Esta Fogata A ver Voy a conectar Voy a conectar Voy a conectar Las pequeñas Recolectar Recolectar Tengo una tabla de estas No Si no no tengo No se tengo que ir Esto con un palo ¿Cierto? Fabricar Y con un palo lo lograre Fabricar Ah no Esa no es La rama, rama, rama Fabricar Ok Taradraman Usar Y listo Una cosa que hay aquí Que se llama Carbón Ya ves acá Esto Comemos Vamos a hacer cosas en esta casa Vamos a dormir acá en esta casa Entonces Entonces Vamos aquí Vamos aquí Esta es madrugada Esta es madrugada Esta es madrugada Esta es madrugada No hay que hacer Que no nos va a fabricar Recortar Ya tengo agujitas Necesitaria algo para En fin, ¿qué le falta? Proteína, comer Vamos a Que va a ser la carne, pero Voy a costar un rato más Hasta que salga de mañana, creo Es el día de mañana y tengo algo Estoy herido con algo No, como se ve, inspecciona ¿Qué tengo? Nada aquí Nada por acá Nada aquí Dos, estas cosas Se van a estar ahí fueras, ok No tengo nada más Pero no está lloviendo No, 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 aquí está Ok Creo que este me da Otra cosa de atrás Las piernas de atrás Se han vuelto de atrás Chau Ahi estan las pelas amarillas Puedo hacer con esto Fabricar Fabricar Fabrico Hagamos todas las vendas necesarias que pueda hacer Bueno ya puedo hacer con esa cosa Puedo hacer con esa cosa Puedo hacer con la carne Cropel colmeando cocos me dan esa cosa Vamos a sacar fuego Esto de usar Y se me pudrio la carne en serio Ok Comida Carne de puerderita No no Vamos a hacer algo antes de irme Guardemos aqui la partida Si Se me paga guardapartida Ahi si Guardando Si No 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 Bueno, eso debe ser lento para eso. Se fue muy lejos y no se donde esta, bueno ahí hay otro, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, salió corriendo. Vamos a hacer una lanza con esto y un par de unas piedras, ¿no? Muchas ramas. Vamos a hacer una lanza con esto. 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 Necesito para eso plumas. No sé Donde están las cosas Pero creo que por aquí lo dejamos el día de hoy Ya saben amigos, denle un like, suscríbanse Para los que no se han suscrito Y si quieres más de Green Health Deja aquí tu épico like, suscríbete y comparte este video Para que todo el mundo lo vea Y gracias por estar aquí, ver un video más Y espérate en la siguiente parte Que vamos a completar las cosas Bueno, ya tenemos nuestro refugio para borrar partidas Nuestra pequeña hoguera ¿Cómo le quito esto? ¿Qué pasa ya con esto? Recorrectar gusanos Pongo estos aquí ¿A ver qué me puedo poner? No Coger como beber Una sopita de gusanos ¿Qué pasa ya con esto? No, no, no. Ahora es la tendencia Ahora es la tendencia Bueno aquí me despido Ya colgado la comida y guardado aquí Guardemos la aventura y vamonos Chao chao Gracias por estar aquí